Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros Baila mi negra, es la cumbia sabrosa, por eso me antoja bailar los primeros